Recuerdo que tengo yo el balón, justo voy a golpear hacia la punta y noto como que alguien me golpea en la perna de apoyo y noto que la rodilla se me va por completo. Y en el momento me doy cuenta de que algo no va bien y llamo a Brian rápidamente. Me vieron la rodilla, vieron que se inflamó bastante según tuve la lesión y me dijeron que parecía algo bastante grave. Entonces decidimos hacernos una resonancia y ahí descartamos la gravedad y se quedó en el plazo de tres meses. Entonces cuando me dicen que tengo que estar tres meses parado, pues la verdad es que estás un poco hundido y demás. Pero desde el primer momento fui consciente de que ya no podíamos darle vuelta atrás, que la lesión ya estaba ahí. Y empezar desde el primer momento a cuidarme tanto alimentación, horarios y demás y bueno, dar la importancia a esos pequeños detalles para volver antes y mejor. Estos tres meses de reactuación han sido buenos y malos días. Malos porque al final ves a tus compañeros que están entrenando y demás y te da esa pequeña envidia. Y bueno, es porque al final estás trabajando con reactadores y fisios que te lo hacen mucho más fácil y te ayudan a estar mejor. Cuando veo que estoy en convocatoria, pues la verdad es que me hace mucha ilusión. Al final se quedan atrás esos tres meses que he llevado en gimnasio y demás. Y cuando me dan la oportunidad de saltar en el terreno de juego allí en Zubieta, pues con mucha ilusión y con muchas ganas. Veo al equipo bastante bien. Creo que nos hemos consolidado el grupo entero. Y ya nos conocemos, sabemos las cualidades de cada jugador y creo que las estamos aprovechando. Y eso nos hace que seamos mejor equipo y que podamos luchar para poder ascender.